Roto uno en la ventana Un abatido Hostia Otra vez abatido Uno ahí Un abatido Un abatido Muestro equipo Bueno, hay que ganar, ¿eh? Por favor No quiero derrotas No quiero humillaciones No quiero... No quiero... ¿Qué? WTF ¿Qué ha pasado? La... Está a partir Hay gente aquí arriba No, no hay nadie creo No quiero vaciles Si hay uno, lo matamos No jugamos con él ¿Qué haces entrenador personal? Soy asesino personal, ¿no? Sicario personal ¿Te imaginas? Eh... Nos queda poquita pasta Poquita pasta Poquita pasta Poquita... No, tenemos, tenemos, tenemos Tenemos, tenemos Toma, una chapa que no llevo más Eric, Eric, estás muerto Ah, no, sí, sí, sí No sé, yo vine para acá Aquí tienes otra, bro Eh... Por favor, caja Que me da igual a mí Pero... Para que me deis a mi cosas, ¿vale? Ah, que no hay tienda aquí Me tenéis que proteger Vale, vamos allí a aquella A ver si hay tienda ahí ¿Qué? Que susto No hay tienda, tú, en ningún lado Pues nada, pues a la de la marca Amarillo Pues yo que no, en la ruta de Margo Que está a 30 metros, cabrón Sí, sí, pero ¿para qué te sirve eso ahora, cabrón? Eso se pilla después Pues para... Lo haces... Y compras Lo haces y me comes los huevos Tengo 900, ¿puedo? ¿Darme el dinero? ¿Corre? Madre mía, tú ¿Cómo se ha sacado el dinero, cabrón? ¡Toma! ¡Toma! ¡Una entrega de armamento! ¡Viene de camino! ¡Una entrega de armamento! ¡Una entrega de armamento! ¡Saco a Sniper! Compro chapas Toma Compro AV Compro ataque Que alguien pille ahí Coño, tenemos uno aquí En la misma... UAV entrando en la zona En la misma distancia, tú Tenemos uno aquí ¿Ya está? ¿Ya? Ya no está ¿Queréis munición? No, yo quiero armas, tío No me dejamos estos armas ¡Atención! Yo quiero unas armas decentes, tío No quiero esta mierda que llevo A ver, Bonnie, cuando cojan la otra caja Eh, yo tiro caja de balas Si cojo de Franco también Mira, esta del suelo Me la llevo... ¿Qué? ¿Qué hace este? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué hace? ¿El panocha este, tú? ¿Se ha atropeado? No A ver ¿Estáis a salvo? ¿Habéis perdido a los rastreadores enemigos? ¿Qué gente, tú? Ya no tienen respeto por nada, eh No Por nada ¿Eh? ¿Que nadie ha disparado? ¿Por qué? Yo ¿Por qué? Pienso, eh... He salado Tengo caja de chapas, si necesitáis Vale He visto algo, dice el tío Arriba en... En el... En la cárcel hay... Tío, si queréis subir Yo le tiro el helicóptero Yo tengo el sniper, eh ¿Vienes? ¿A por mí? ¿Es que digo? No, no Ir subiendo Ir subiendo ¿Qué? ¿Roto uno en la ventana? Un abatido Arriba Yo voy subiendo Ay, se ha caído mi helicóptero, tú Hostia Otra vez abatido Se ha dado auto-res ¿A abatido uno en la ventana? Les tiro un ataque de precisión Mierda ¿A abatido otro? Perfecto Uno muerto Uno ahí Uno abatido Ahí No, hijo de... Uno ahí abatido, eh A la derecha Aquí hay una caja No lo veo, el abatido, eh Tiene que estar ahí ¿No habéis subido? Ah, va a ayudarlo el otro Va a ayudarlo uno Va a ayudarlo uno Erick, vente Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Vente Uno roto ¿Tirolina o qué? ¿Dónde estáis? Yo estoy subiendo por espaleros Ahí hay uno Van jodido bien ¿Qué? A acampear a la casa Aquí tienes más cara Un abatido ¿Aquí arriba? Sí, corre, corre Sí, corre, corre Va otro por ahí ¿Dónde? Muerto, equipo Buenísimo Viene el helicóptero No, esto no ¿No tiene arma? Esta DMR Un nuevo volante Gua, pero estamos lejos En la casa de la izquierda había más peña En la casa de la izquierda de la tienda ¡Aquí, aquí! Muerto Buah Vaya, Kisscop se ha llevado Ahí He abatido He abatido uno Me tiran desde la izquierda Necesito un toque Sí, en la casa esa hay uno abatido Pero hay cuatro tíos, eh Hay que tirar muchas piñas ahí para abatir a esos Hay uno roto Espérate que te ayudo El andar Si esperáis un momento Tiro stuns No Queda otro Está lento en esa casa Subele, Eric Vale, eso ¿Eso? No hay nadie, no hay nadie Me ha apuntado uno por la derecha, eh Uno ha caído aquí detrás Está abatido Otro ha matado Yo te ayudo Tienen armas estos, que bien, joder Que bien lo haces ¿Viene otro? Eh, hay uno en la ventana Enemigo en acción ¿En qué ventana? En la de arriba En la que se puede entrar al piso de arriba Eh, para atrás Abajo, abajo No, no, se queda de mesa Eso, eh Abajo Vale, os compro una caja, ¿vale? Y así te saco armas Eh, yo... Ha bajado otro, ha bajado otro Tengo aquí uno Entrega de armamento aliada en camino Eh, uno en mi espalda Tómalo ahí Vale, bueno Me quería... ¿Tengo dos armas? Sí, 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 yo, sí, yo Es que están en otra cuenta y no tienen armas Y... Bueno, yo los roba del suelo Vale, te saco la misma clase que llevo yo ¿De Pharah y MP5? No, me he pillado del suelo, no Me importa, da igual ¿Y a ti, Eric? No ¿Eh? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde eso? De aquí enfrente ¿Enfrente dónde? ¿Arriba, abajo? Por aquí, mira Ah, vale, abajo Vale, eso Arriba, abajo, abajo, abajo hay dos Arriba, abajo, abajo hay dos Arriba, abajo, abajo, abajo hay dos Arriba, son un equipo ¿Arriba? Abatido, ¿no? Te lo remato abajo A nuestra distancia Están en la segunda planta, creo Están subiendo Están subiendo sobre la zona ¿Cae uno? Tío, solo los remato Me ha caído otro, tú ¿Hay otro? Hay dos más, eh Salían en el radar En el radar Creo que están arriba Se me acaba el silencio Me estoy echando chaval Me da tiempo a coger mi loot, ¿no? Sí, yo creo que sí Quien ha abierto puerta Creo ¿Alguien en el aire? ¿Alguien en el aire? Yo no Aquí tengo gente, en esta casa A ver, ¿para dónde vamos a movernos? Sí, aquí abajo hay gente ¿Roto? El gas de Saigon Guardando nueva zona segura ¿Se encuentra por aquí? Necesito balas, ¿eh? No tengo casi De Sufu Muerto De Sufu, Sufu Vamos a la casa esta Tenemos que ir por aquí, ¿eh? Aquí tenéis uno, en la casa en la que está Seri Aquí tengo, aquí tengo Aquí tengo gente Uno muerto Le subo con silencio, Eric Tengo dos abajo Otro, queda uno, dos Quedan dos Otro abatido, falta uno Se pira el otro, lejos Lo he perdido, tío Tío, ¿cómo quedan 22 people todavía? Estoy flipando, ¿eh? Aquí hay uno Allí hay uno abatido Están jugando como ratas, tío Aquí, cae uno ¿Habatido? ¿Tienes barato? ¿Tienes barato? ¿Tienes Drift? Eh, creo que sí Eh, será en esta, ¿no? Otro, ¿se ha revivido? Avise vosotros Ven, yo tengo unas cuantas No se ha revivido, tranquilo, tranquilo Ah, me, me, no, me quedan metido y cobran Ayuda Uf, qué susto, tío Deja abajo, ¿no? Menudos carguitos Hombre, es que... ¡Eh! Hay otra, hay otra arriba Aquí, ¿eh? Arriba en el techo de esta ¿Difendid? ¿Difendid? Está abajo Es lo que tiene tener una cuenta nueva Y jugar con gente que tiene cuenta nueva Vale, muerto este Te estaba disparando a ti Menos mal Sí, sí, sí Vale, están aquí Están aquí En esta casa, ¿eh? Desde aquí ha contado un sniper, ¿eh? En la otra casa Hay uno debajo mío, debajo mío Es Sherry, tío Muerto Primero Dime Pero hay uno aquí Pero sí muero Hay un abatido ahí Roto Hay un abatido, ¿eh? Se ha revivido Uno se va por abajo Uno se va por abajo Muerto Equipo Hay un abatido aquí Muerto, ¿qué? Buena El gas está en camino El gas está en camino Necesito recarga Vale, tienen que saltar, ¿eh? Aquí está Muerto ¡Hijo de puta! Buenísima Hijo de puta, me ha dicho Hijo de puta, me ha dicho Hijo de puta, me ha dicho Joder, ¿cuántas kills, tú? 31 35 37 Qué buen sos 37 kills, tú